¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero soy algo mayor que tú. ¿Pensabas que esto era algo romántico? ¡Era broma! Conectamos bien, ¿verdad? No sé si tú eres muy avanzada o yo estoy estancado. Yo soy avanzada. ¿Qué coño estás haciendo? No lo sé. Nadie se siente adulto. Ese es el secreto. Nunca he conocido a nadie en quien confiar. Hasta ahora. Tengo 35. A mí no me importa. Me importa. Mi consejo es que le pongas una armadura a ese corazón blandengue que tienes. Lo que me gustaba de estar aquí era sentir que todo era posible, que saldría de la universidad y podría suceder cualquier cosa. Luego sales y lo que pasa es la vida. ¿Me estás diciendo que me prepare para fracasar? No. Una carrera de letras solucionará tus problemas.